Fuerza, corazón Porque Gardenia está sonando así Fuerza, corazón Este amor que yo siento No morirá por nada No pasará por nada No acabará con nada Y aún con la distancia Que hay de aquí al cielo Yo te sigo queriendo Te extraño amor del cielo Y aún llevo bien presente Todos nuestros momentos La hermosa familia Fruto del amor nuestro Y aún llevo bien presente Todos nuestros momentos La hermosa familia Fruto del amor nuestro Un beso al corazón Te envío mi amor Te canto esta canción Mi amor que estás en el cielo Un beso al corazón Te envío mi amor Te canto esta canción Mi amor que estás en el cielo ¡Ay, Lorena! ¡Ay, Lorena! Te envío mi amor! ¡Ay, Lorena! Te envío mi amor Este amor que yo siento no morirá por nada No pasará por nada, no acabará con nada Y aún con la distancia que hay de aquí al cielo Yo te sigo queriendo, te extraño amor del cielo Aún llevo bien presente todos nuestros momentos La hermosa familia, fruto del amor nuestro Aún llevo bien presente todos nuestros momentos La hermosa familia, fruto del amor nuestro Un beso al corazón, te envío mi amor Te canto esta canción mi amor que estás en el cielo Un beso al corazón, te envío mi amor Te canto esta canción mi amor que estás en el cielo Vivirás siempre en mi mente Porque nuestro amor es eterno Te canta con el corazón Gabriela Te canto esta canción mi amor que estás en el cielo